Después de que el Instituto Estatal Electoral diera a conocer que la alianza entre el PAN y el PRD no alcanzaba el registro por no contar con la aprobación del Comité Nacional del PRD, Fernando Rodríguez Rodríguez, líder transportista en la entidad, en entrevista opinó que las alianzas de facto nunca han dado buenos resultados. Las alianzas de facto no han tenido éxito en ningún lado, son alianzas que la gente no cree, no puede hablar un partido de esas mismas alianzas, un panista a favor del PRD porque ni la gente lo cree. Yo creo que vamos en caballo de hacienda rumbo al carro completo. Rodríguez Rodríguez explicó que el PAN y el PRD son como el agua y el aceite. Totalmente, totalmente, clarito lo dice uno de izquierda y otro de derecha, entonces el agua y el aceite jamás se juntarán. Además, Fernando Rodríguez pronosticó que durante las próximas semanas los dirigentes del PAN y del PRD en Nayarit estarán cachando a los priistas resentidos. Que ellos siempre están cachando lo que sale decepcionado de nuestro partido, pero esperemos que en esta no les caiga ninguno de nosotros, ya que el gobernador ha estado haciendo buenas acciones en beneficio del pueblo y esperamos que todo nos salga bien. Gracias. 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 Gracias.